Chavales Los barriujeros, ahí en presente Que niño más magateo, que niño más magateo, muchacho, muchacho Que niño más magateo, que niño más magateo, muchacho, muchacho No juegues con vidrio que te vas a cortar No juegues con vidrio que te vas a cortar Que niño más magateo, que niño más magateo, muchacho, muchacho Te voy a pegar, muchacho, muchacho Te voy a pegar No, 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 no me pegues papá No, 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 que ya no lo hago más Por sinvergüenza y por mangiado, tu papadito te va a pegar Pa' que no vuelvas a ser tan malo Y aprendas eso de respetarse No, 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 no me pegues papá No, 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 que ya no lo hago más Por no hacer caso ni a tu mamita Con este cito te voy a dar Queriendo mi alma que sea su nombre Todo el mundo te va a tirar Sinvergüenza Sinvergüenza La personalidad de la ciudad de las murallas Campeche, Campeche José Manuel Ortiz La Morsa Me bebe el timbal con sabor para que tú lo voces Vamos, bebe Vamos, bebe ¡Vamos, bosa! ¡Bebe! ¡Rombo la boca! 28 años con la realización más espectacular americana Me sigo, me sigo en la percusión Pegada de conga, conga y tumbadora Directamente desde Velacruz Carocho por excelencia Neftalí Pérez, Cácome, el cheterete Ahora, son el emergente del trópico ¡Acábralo! Vamos, bebe ¡Vamos, bebe! ¡Vamos, bebe, bebe! ¿Venimos fijados? ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! Fíjate, bonita, regáme el aplauso Ahí recibe el aplauso del respetable ¡Ah, todavía! ¡Mucha ropa! ¡Arriba las chivas! ¡Arriba las chivas! ¡Qué dijo! ¡Qué dijo yo! ¡Dali! ¡Dali! ¡Eso está bien! ¡Dali! ¡Mira qué sabor! ¡La hueva sucia! ¡No, no, no! ¡No me pegues papá! No, 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 que ya no lo hago más Un aplauso bonito Hay mucha calidez humana aquí en el trópico